Comunicación, Daniela, ustedes saben que es presidenta de la Unión de Junta en Las Guaranas y es parte vocera de esa comunidad en este llamado a huelga de 48 horas y en el segundo día estamos haciendo contacto. Buenos días, Daniela Rivera. Buenos días. Sí, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Aquí en Las Guaranas, ayer, la huelga, el transporte público fue nulo, los centros educativos nos dieron docencia, pero los comerciantes cerraron hasta más o menos las 10, una parte, y después abrieron sus puertas. Yo quiero hacer un llamado a los comerciantes del objetivo de mi llamada. Que ellos son de las guarnas y que ellos saben las necesidades de las guarnas. Que nosotros llevábamos 19 demandas en el 2021, en noviembre, cuando llegamos a acuerdo con... Acuerdo a seis demandas. No han hecho ninguna. De lo tantas que hay en las guaranas, que es como dice Yerlian, la guarana está de barataba. Un llamado a los comerciantes. Caramba. No son de las guaranas. Viven en San Francisco la mayoría. Y los líderes de la politiquería. Que deciden órdenes de los políticos para no abrir, para no cerrar. Hay comerciantes que se llevan de que si fulano abrió yo voy a abrir, porque si no todos los... la gente se va a comprar a ese negocio. Bueno, señores, se han hecho millonarios a costa del pueblo de las guaranas. Y hoy no pueden apoyar la huelga. No la pueden apoyar. No pueden cerrar dos días. Ni siquiera uno puede cerrarlo. Es una pena a los guaranenses que se den cuenta que antes de tirar un voto por uno de esa gente, que mejor que se le corte la mano. Con fiores. Bueno, Daniela. Que es una gran impulsión. Daniela. Daniela. Le habla José Manuel Ten. José Manuel Ten le habla. ¿Cuáles son los principales puntos de demanda del pueblo de las guaranas? ¿Cuáles son las principales reclamaciones? Las principales reclamaciones hubo acuerdos que llegamos. El agua potable. Hicieron una cisterna en Angelina. Y hay unos tanques que nos dejaron pasar la gestión. Que nos dejaron cuatro pozos. Y nos dijeron, miren, esos pozos son de ustedes. Nada más hay que conectarlos, porque no les dio tiempo conectarlos al tanque. Y cuando llegó Julio Lizardo y se lo dio a Cotuí. Y por Julio Lizardo las guardas no tienen agua hoy. ¿Oíste, Julio? En la carretera desde la entrada de Guiza hasta el puente de Camus. ¿Qué han ocurrido? Muchos accidentes y muertes. Hace menos de 15 días se deslizaron. Si no hubieran sido una llipeta buena, se matan cuatro jóvenes heridos graves. A las autoridades son indolentes. ¿Cómo es que dejan que pierdan vidas humanas por no hacer ese tramo de carretera? En la carretera las guardas, la elea, las guardas, las pimenteles. En polideportivo. Sacar el cuartel a la calle principal, porque es una demanda de nosotros. Y vamos y el asaltarlo de todas las calles. Hay calles que están liberadas de INAPA. que pueden trabajarla, pero no lo hacen. Entonces, esas son las principales. Están trabajando en el polideportivo. Vamos a ver, vamos a ver si es de verdad que van a seguir trabajando. Porque no creemos en ello. Bien, entonces, a todo esto, las guaranas, ¿cómo se ha comportado en paz, tranquilidad? Sí, en tranquilidad, porque nosotros nunca hacemos, siempre cuando hacemos una huelga, no permitimos quemadera de goma ni nada de eso. Muy bien. Entonces, la gente, porque el pueblo apoya, la huelga el pueblo. Es los comerciantes que le han dado la espalda al pueblo. Bueno, pues, Daniela, gracias por tu participación y las informaciones que has dado aquí en nuestro espacio de mañana. Esperamos sean acogidas los reclamos y las autoridades cumplan, porque debe ser ese el objetivo. Y le digo algo, no tendría sentido hacer estos movimientos si es para no tener resultados. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros Daniela Rivera, a través de la línea telefónica, en comunicación desde las guaranas, en este segundo día de paro en San Francisco de Marcorita. La situación de las guaranas es caótica. Y es una pena, es una pena, lo que ella acaba de decir, que no se unan, ¿verdad?, en un llamado. ¿Viste? Que no necesariamente la huelga, sino al reclamo. Al reclamo y en exigirle, como decía José Manuel, en exigirle a los gobiernos el cumplimiento de los acuerdos, porque en el caso de Daniela está hablando de acuerdos ya. Y sí, y lo sabemos y lo conocemos. Entonces, y es verdad. Y es terrible como esté esa ciudad. Y es una pena que los comerciantes, y hablo otra vez de los comerciantes, los comerciantes y los empresarios se alejen de esa oportunidad. Porque la mayoría no viven allá. La mayoría saca provecho de las guaranas y viven aquí en San Francisco. Mira, el enfoque es el compromiso social que se debe de tener. O sea, se supone que todas las entidades privadas tienen ese compromiso de apoyo a las comunidades y de aportes a las comunidades. Cuando nos desligamos totalmente y hacemos o volteamos la mirada, quedas mal. Como persona que has realizado tu vida productiva, o que no que te has beneficiado porque das un servicio y nada, es gratuito. Pero hay ese compromiso que debemos de ser partícipe cuando nos desarrollamos de manera comercial en las diferentes zonas. Y eso es lo que ha pasado lamentablemente. Mira, mira, guay.